Hola otra vez a todos, aquí Rangui, como hoy parece que no hay gaviotas, vamos a jugar a Phoenix Wright. Que altísimo lo tengo, lo bajo un poco más para que no haya eco, desde el punto guardado. No recuerdo muy... ¡Aaah! Tío, que... ¡Aaah! Vale, empieza bien la cosa. En fin, hablemos con esta... cosa. No, espera, primero enseñamos nuestro distintivo de... ¡Aaah! Pero, ¿qué rabios me pasa con este maldito menú? ¿Igual es el ratón? Sí, voy a echarle la culpa al ratón, que esté perfecto. ¡Aaah, tío! Estoy tonto, ¿por qué? ¿Por qué no recuerdo? Es culpa del ratón. Entiendo de dónde está mucha atención a las cosas que no me interesan, ya no me acuerdo la voz que tenía, y estoy variando para ver cuál era. ¿Por qué me mira fijamente de esa forma? ¡Ah, tío! Tengo miedo. En serio, este es un personaje detestable. No es... memorable más que por el asco que da. Y da bastante. En fin, el día del crimen. ¿Notó algo fuera de lo habitual el día del crimen? Eh, ya sé quiénes sois. La vigilante se habló de nosotros, ¿eh? Exacto. Fue un día bastante normal. Pasamos una escena de acción por la mañana. Casi digo una escena del crimen. Después tuvimos una reunión desde la hora de comer en la caravana del estudio 2. Estuve tan ocupado que no tuve tiempo para comer. Había chuletas, ¿verdad? Sí. A ver, apsta. ¿Qué rayos es apsta? Ah, apesta. Vale. Apesta. Odio perderme las comidas. Nick, ¿qué significa apsta? Ni idea. Estuve reunido desde el mediodía hasta pasadas las 4. Con la productora y unos peces gordos de la cadena. La hora estimada de la muerte del señor Hammer es las 4 y media. Digo, las 2 y media. ¿Antes dije las 4? ¿Y había dicho el tío las 2? Es que no sé por qué, pero con las 2 tengo un problema tremendo. Ya lo he dicho varias veces. Si ha dicho la verdad, esa reunión le da una cuartada. Hmm, hablemos de la productora. En cuanto a la productora que estaba en la reunión con usted... Oh, ¿se refiere a D. Vázquez? ¿Ella es un genio? Malojo lo flipas, aunque da miedo. Más que estos. ¡Oh! ¡Este tío es el gordo granudo! Es el gordo granudo del meme. En fin. No voy a explicarlo. Si lo sabéis, lo sabéis. Y si no, preferís no saberlo. Ella salvó a estos estudios cuando estaban al verde de su desaparición. Es lo que hizo posible que yo crease el Samurai de Acero. Tuvo una reunión con ella el día del asesinato, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos desde el mediodía hasta las... Vale, hasta las 4. Todo el tiempo. Peces gordos. ¿Quiénes son exactamente esos ruidos infernales que vienen por el patio? Esos peces gordos de los que todo el mundo habla. Oh, el jefe de la cadena y varios patrocinadores. También unos de producción. Se metieron en una limusina y llegaron aquí alrededor del mediodía. ¡Tensión máxima! ¿Estuvieron con usted todo el tiempo? ¡Sí, por desgracia! ¡Son todos viejos canosos! Eso no te va, ¿no? Suenan a testigos bastante fiables. Espera, ahora que lo pienso... Tengo este tío. ¿Cuántos años tienes? Tienes 32. Vale. ¿Qué hace un tío de 32 babeando con una chavalita de 17? Si lo mío ya no estaba muy bien, lo tuyo es malo del todo. En fin, supongo que ya habré terminado de hablar con él. No tengo nada que presentarle. Sí, venga, voy a presentarle un par de cosas. ¡Oh, guay! Este es un WP, ¿no? Yo, en serio, no sabía que iba a decir nada. Pero supuse que ya era un buen momento de empezar a presentarles cosas. ¿Cómo lo sabe? Bueno, mire, estarán estrando el pie, claramente... ¡Eh! ¿Tú cómo sabes eso? Oh, claro, el director... Ah, vale, él es el director. Yo estaba pensando en él como guionista. La lanza... No... Vale, no tengo realmente nada más que presentar. Así que... Odio atascarme en este tipo de juegos. En fin, creo que era lo que estaba diciendo la última vez antes de... De que me apareciera este tipo. Vale, ya no lo tengo que decir otra vez. Iba a decir eso de cortar hasta encontrar algo, pero... ¡Ajá! ¡Otra vez usted! ¡Ah! ¡Qué groseros! Ni que hubieran visto un fantasma. Ha regresado muy pronto a su puesto de trabajo. ¡Oh! La policía me ha soltado. Ya lo ve. Encontraron un traje de Samurai de acero de repuesto. Me pidieron que me lo pusiera. ¿Puedo imaginarse...? ¡Oh, sí! Sería bastante divertida la imagen. ¿Cómo iba a ponerme yo un adorable ancienita ese traje tan gigantesco? El señor Powers es bastante alto. En cuanto vieron que no me lo podía poner, me pusieron en libertad. Supongo que eso la elimina de la lista de sospechosos. En cualquier caso... ¡Entérese de esto, majadero! Esta anciana nunca olvida las ofensas ni los insultos. Y lo dice de verdad. Nunca va a olvidar esto. ¡Y no va a obtener más información de mí! ¡Mis labios están sellados! Eso no es tan cierto, creo. Pues para tener los labios sellados habla bastante. ¡A partir de ahora! ¡Una, dos y tres! Mítico. Esta mujer es demasiado. Venga, vamos a ver si somos capaces de hacerle hablar. Me daré impresión de que no va a responder bien a nada de lo que le enseñé. Y en hablar me saldrá algo. El seguidor. A propósito de aquel crío que dijo haber visto... ¡¿Cómo lo vuelvo a ver?! ¡Me lo cargo! Nick, fíjate en sus ojos. Lo dicen. Sabía que era una asesina. Ha matado. Por lo menos una vez. Quizás dos. El director y compañía. En cuanto al director, el que estuvo aquí el día del asesinato... ¡Lo ha matado! ¡¿Cómo lo vuelvo a ver?! ¡Me loco! Vale. Nick, creo que se ha vuelto loca. Creo que se estaba refiriendo a mí. Eso me da incluso más miedo. En fin, ¿a dónde puedo ir? ¿Al estudio 1? Sí, es el único sitio que me falta por verde. No, el estudio 2 también lo tengo que ver otra vez, supongo. Vale, aquí no hay nada. Tampoco me quedan muchas posibilidades, ¿no? O sea, es ir al... ¿A la zona de detención esta o a la oficina? Centro de detención, venga. Si aquí no hay nada... Pues... Voy a la oficina y si ahí no hay nada, empiezo a dar vueltas por ahí buscando que me pueda ver... No parece... No parece... A ver, ¿qué hacer? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué, qué creo? Oh, ¿por qué no hacemos lo que acabas de decir? Tenemos que obtener información sobre el director y la productora. Oh, cierto. Entonces no tiene sentido quedarnos aquí. Eso es lo que yo decía. Vámonos a los estudios lo antes posible. Vale, no parece que... ¿Alguna idea? Todavía no tenemos información suficiente para organizar el caso. Eso es, exactamente lo que dijiste ayer. Admítelo, no tienes ni idea de lo que ocurrió. No tenemos información suficiente. Bueno, pues voy a deambular un rato examinando a ver qué encuentro hasta ahora. ¡Oh! Vale. ¿Por qué rayos ha ocurrido esto ahora y no antes? ¡Ey! ¡Oye, espera! Apuesto a que entró por ese desagüe. Oye, esto... Chaval, ¿cómo te llamas, coleguita? No soy un niño, así que no me hables así. Pero tú... Tú eres un niño. Vaya niño más maleducado, así no se le habla a un adulto. Aquí no hay ningún adulto, tía hippie. Tía hippie. Nick, creo que se está pitorreando de mí. Menudo listillo. Me llamo Cody, Cody Hackings. Vuelve a llamarme chaval y te rejo aquí mismo, fascinerosa. ¿Qué hace un niño utilizando la palabra fascinerosa? Además, ¿qué tiene que ver Maya con ser un criminal de baja ralea? En fin, hablemos con él. El samurai de acero. Así que, ¿tú eres seguidor del samurai de acero? ¿Cómo esas pronunciar ese nombre, fascinerosa? Ah, lo dijo Maya. ¿Qué quieres decir? Estamos a favor del samurai de acero. ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a engañarme! Vale, entonces, ¿qué fue lo último que dijo el mesonero en el capítulo 8? ¡Ja, qué fácil! Kongos y patatas fritas. ¡No está mal, chaval! ¡Cuidadito! ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurrió? ¿Oíste algo de lo que pasó el otro día? Tú estabas aquí, ¿verdad? ¿Viste algo? Él, él... Él siempre... ¡El samurai de acero siempre gana! ¡Siempre! ¡Sí, yo los vi! ¡Lo vi todo! ¿Qué? Pero, pero no os voy a contar nada. ¡Pringados! ¿Qué? ¡Espera! ¡Suéltame! Se ha alargado. Se ha caído algo de la mesa. El crío ha chocado al salir y lo ha tirado. ¿Un... ¿Frasco? Me pregunto qué haría esto aquí. Sí, de hecho estoy recordando lo que es. Y me pregunto por qué lo dejaron ahí. De hecho... Miradlo. Frasco vacío. Allá en la mesa la etiqueta dice somníferos. No creo que tenga que explicaros demasiado la situación. Tanto si la habéis entendido porque no haría falta como si no lo habéis entendido para no estropearos la sorpresa. Pero... ¿Por qué iban a dejar los somníferos ahí? No sé, igual después tenía explicación. Voy a... Ignorarlo. Bueno, ¿qué ha dicho el crío? Que lo vio todo. Bien. Sigo sin saber a dónde tengo que ir. Igual se fue por el otro lado. No, no, espera. Voy a entrar en el came... Dino. ¿Eh? ¿Esa vieja charlatana? Qué raro que haya abandonado su puesto. Oh, está persiguiendo al niño. Nick, ¿esa era ella? ¡Detente, majadero! Pues sí, parece que está persiguiendo a ese crío. Tienes... ¿Eh? ¡Tienes razón! La vieja tropea. Vaya, parece feliz. Vale, y se sigue glitcheando. ¿Por qué lo hace? Que pare. Antes no lo hacía, creo. Bueno, aprovechemos para coger aquellas llaves. ¡Ey, ey, Nick! Es nuestra oportunidad. Examinemos su puesto. Buena idea. ¡Oh! Aquí está, Nick. Nick, la llave de la caravana. La llave de la caravana del estudio 2. Nos la llevamos prestada, ¿verdad, Nick? ¿Cómo me conoces? Venga, ahora ya sí sé a dónde tengo que ir. Iba a ir al camerino, pero... ¿Para qué? Si ya sé a dónde tengo que ir. Una cosa que no me termina de gustar de este juego es el menú de viajar, este... A veces se hace un poco... Uy, espera. Se hace un pelín rayante de más. Igual tengo que examinarla primero. A ver. Me pregunto si la llave que tomamos prestada en el puesto de vigilancia funcionará. ¿Por qué me lo pregunto? Es lo que se está preguntando la gente. Se ha abierto. Genial, vamos, Nick. Qué impaciencia. Bueno, tú primero, Nick. Ya decía yo. Entremos, pues. 18 de octubre. Caravana del estudio 2. Ah, hay alguien aquí. Nombres. Nuestros nombres... Somos los abogados de WP y... Ya veo. ¿Quién es usted? D. Vázquez, la productora. Tengo la misma voz que el tío... Gay aquel. D. Vázquez es bastante... No. No, Fénix. O sea, no. Tío. No. O sea... Parece que fue atractiva en otro tiempo, pero... No. No. Y en personalidad tampoco gana. El día del crimen. Me preguntaba si podría hablarme sobre el día del asesinato. Señora Vázquez. Guión. Disculpe. Guión. Busco un guión. Un guión. El Samurai de Cero, capítulo 13. Sigo sin saber qué voz ponerle. Estoy variando. A ver si me gusta alguna. Lo necesito. ¿Podríamos hablar un poco sobre el día del crimen? Necesito leerlo. Entonces, solo han salido al aire 12 episodios hasta ahora. ¿Cómo es tan popular solo con 12 episodios? Así no vamos a llegar a ninguna parte. A ver si preguntándole otra cosa. Nos encantaría hacerle unas preguntas sobre el Samurai de Acero. Señora Vázquez. ¿Lo dan por la tele todas las semanas? Es lo único que tengo que decir al respecto. No sé qué voz ponerle. Quiero ponerle algo así, pero con el tono más agudo. Nick, nos está diciendo que veamos la tele. ¿Tendrá morro? Oye, no te enfades conmigo. Ya le acabaré poniendo una voz o se quedará con esta. En cuanto al director Salmanela, ¿no? ¿Cuál es exactamente su papel aquí? Quizás no me he expresado con claridad. ¿Más así? Venga, voy a ponerle esa. Busco un guión. No tengo tiempo de ocuparme de nada más. Nick, ¿toda la gente del mundo del espectáculo es tan rara? Hasta donde yo sé, sí. Empiezo a pensar que sí. Nick, salgamos de aquí. ¿No tenemos que examinar otros lugares? Sí. Esperen. ¿Sí? Sí, venga, Manela. Denle esto. ¿Por qué tenemos que hacer sus recados? Mira que es odiosa. Creo que no me cae bien. No llores. Lo interpretará como un signo de debilidad. ¡Y te comerá, Maya! Muy bien. Se lo daremos si lo vemos. Ahora voy a leer lo que pone. Vale, no tiene gracia. Dice, necesito alguien... Obsesión, Dios mío. Qué obsesión. ¿Sabíais que la duración media de un anime es de 13 capítulos? Guau. Yo no debería saber eso. En fin. ¿Dónde estaba Salmanela? En el exterior del... Ah, estaba... En la... En el camerino, ¿no? Ay, cómo me pierdo. No, aquí no. ¡Oh! ¿Por qué me pierdo tanto? Entre que tengo mal sentido de la orientación y... Que este menú no me ayuda. ¡No! ¿Por qué? No recuerdo cómo se llega. En el exterior del estudio. Y... ¡Oh! Vale, vale, vale. Ya, ya, ya me doy cuenta. Ya me doy cuenta. O sea, tengo que ir a la puerta principal y del... O sea, eso está como fuera del estudio por alguna razón. Ahora, en la zona de empleados. Y aquí es donde está el camerino. Vale. Se me fue momentáneamente. ¡Oh! Dios mío, qué asco me da. Presentar. Y no mires a Maya. Mira la nota. Tome. Tome, la productora me dio esto. ¿Eh? Trae el guión del capítulo 13. El capítulo 13... ¿Dónde lo puse? Debe dejarlo en alguna parte, sudores. Oh, oh. Como no lo encuentre, me juego el pellejo. Nick. Sería más rápido buscar en los sitios donde él ha podido estar. ¿Como un puticlub? Vale, lo siento. Estoy de acuerdo. ¿Podemos preguntarle para saber dónde ha estado? No. Muchas gracias. Examinar la bolsa esta, ya que estamos. ¿Qué habrá en su interior? ¡Ey! ¿Prensa amarilla? ¡Wow! Estoy un poco alucinada. Ah, interrupción. Llaman al telefonillo. Bueno, lo siento. Parece que otra vez voy a tener que terminar el vídeo un poco pronto. ¡Buah! Solo 20 minutos. ¡Qué rabia! De verdad, lo siento. Quizás lo suba los dos en un solo día o lo suba junto a otro vídeo o algo, pero es que tengo que cortar. ¡Chao!